Los modernos, modernos, tradicionales, populares o ancestrales, marginales, contestatarios o insulares que viven, pugnan o coexisten en los intersticios, las fisuras, los laberintos de la Nueva Popayán. Y también de la Nueva Cauca. De nada vale hablar de los siglos pasados cuando la realidad de los últimos 20, 30 años pues ha despelucado la sociedad colombiana en su conjunto. Y entonces me parecía que aceptar el ofrecimiento de los compañeros pues era como un encuentro vital y un encuentro necesario. Y lo del arte urbano me parecía muy llamativo, me parece muy llamativo porque desde sus orígenes y desde las personas que hacen hoy en día como parte de los epígonos de la historia del arte urbano en la mediados del siglo XX y principios del siglo XXI tiene referencia específica e incontrovertible a todo el arte de la calle. Al espacio abierto tiene referencia también al espacio marginal y por lo tanto hay una cierta sinonimia o una cierta no, hay una identidad entre arte urbano e ilegalidad. Arte urbano y contestarismo. Y esa expresión arte urbano se refiere no solo, se refiere a la lucha individual a la conformación tribal que hay en las nuevas sociedades y de todas maneras no reviste las características de la época anterior en la cual uno podría hablar de movimientos, es decir, de propósitos comunes y definidos hermenéuticos. O sea, una deducción a partir de unos principios ya sea políticos, ya sea morales, ya sea sociales, ya sea artísticos propiamente dicho, que es lo que caracteriza a toda la historia del siglo XX y por eso hasta entrada a la década del 70, entre la década del 60 y el 70 ya no se habla de movimientos, sino que son expresiones heterogéneas y eso tiene una implicación, el carácter de ser, de que el arte urbano es a su vez heterogéneo, tiene una enorme implicación conceptual si uno quiere tener una posición, digamos, de coordinación, de interacción o de líder, si se quiere, de los actuales movimientos urbanos. Si no reconoce la diferencia entre la heterogeneidad actual y la hermenéutica o los movimientos hasta la década del 60 o 70 en el mundo, pues obviamente se va a dar contra las paredes. No solamente ustedes pueden tomar por caso las burbujas anárquicas de los conciertos donde se reúne mucha gente contestataria, mucha gente que está contra muchos valores, por ejemplo la familia, está contra, y todo lo que implica la familia, los prepasos de conformar la familia como la pareja, ese tipo de organizaciones, pareja, familia, conjunto residencial, todo lo que se ve alrededor de eso, pues las burbujas anárquicas de los conciertos son contestatarias en absoluto de eso, más muchos son contestatarios del dinero, son contestatarios de la conformación arquitectónica de la urbe, del apartamento, de toda esta serie de cosas. Todas estas manifestaciones heterogéneas, pero en todo caso, que son incisivos, que son compulsivos, que son suicidas si se quiere, frente a la masificación orbital, globalizadas y planificadas. Entonces, y eso, digámoslo, a mí me llamaba la atención haber dicho sí, voy, era porque yo pensaba que, yo que vivo en la provincia, porque vivo en Tunía, y que me encuentro con muchos grupos de municipios, de artistas, que viven su insularidad, que viven un espíritu, algunos místicos, pero insulares, con grupos tradicionales, pues era, me parecía chévere, me parecía gratificante, poder hacer una interacción y ver cómo es el actual movimiento de la ciudad que yo desconozco porque no vivo en ella. Y por qué no, y no solamente no vivo, sino que no actúo. Y no solamente no vivo, no actúo, sino que también tengo una posición contestataria contra la ciudad. De otra manera, no se explicaría, pues, que yo, que, digámoslo, me formé en la ciudad, pues ahora vivo en el campo. Y yo he hecho ese transcurso, pues, de una manera radical, porque yo organicé, excúsenme, pues, que ponga el yo, pero es necesario los festivales universitarios de los años 60, 70, a los festivales nacionales, que participé de la comisión Fulbright para la cosa de la educación y la cultura, que además estuve en todo el movimiento posterior y crítico a toda la formación de la predominancia de la izquierda en los sectores culturales y que promocioné, pues, la venida a Colombia del Odín Theater de Dinamarca, del Bram Poppes de Nueva York, de Darío Fó, de Darío Fó de Italia, de Branca Rame, del Teatro Fronterizo, que ayudé a conformar a diversos tipos de organizaciones teatrales en el país y que ahora mismo estoy inmerso en la fundación de la Unidad Nacional de Artistas. Pues, tiene que haber una razón por la cual yo me he desmontado, digámoslo así, de esa película, de lo que hoy podrían llamar industrias y entretenimiento cultural, el asunto de los festivales, los circuitos y las redes. También hice parte de la red iberoamericana de gestores teatrales y también participé en los congresos internacionales anarquistas en los Estados Unidos. Entonces, tiene que haber una razón por la cual, pues, yo me pasé al otro lado. Y, pero, cuando recibo la invitación, pues, me parece muy gratificante, como les digo, hacer un puente y ver qué es lo que ha pasado y qué no ha pasado en este periodo de los últimos 20 años y qué hay en Popayán, porque es una nueva ciudad. Bien. Pero, para, en esa expectativa que yo veo que es poder establecer algún vínculo, oír, sentir, olfatear lo que hay de arte urbano. Y vuelvo a repetir de que el arte urbano es un arte del espacio abierto de la calle, no es de estos recintos. Me encuentro con una serie de formulaciones, de formulaciones de de este certamen que me corrieron el piso, para ser sincero. Y espero que ustedes comprendan eso. Es decir, si yo estoy hablando de arte urbano, estoy hablando del espacio abierto, estoy hablando de una serie de gente contestataria, de las nuevas fuerzas y las nuevas expresiones que se ven en las invasiones, en la nueva gente que está llegando, que trae unas formaciones culturales, la mayoría campesinas. Y esas formas culturales que vienen campesinas se meten en la ciudad, en los barrios, y comienza a haber otro tipo de expresiones. No, las fondas que se forman, los comederos, van mostrándonos una ciudad que está emergiendo por debajo. Pero también la ciudad ha cambiado por arriba. No nos digamos mentiras que estamos en el boom de la cocaína. En el boom, porque la cocaína es la que ha transformado. La marihuanita también ha ayudado. La marihuanita y la amapola han transformado totalmente la sociedad en que vivimos. Las ciudades donde ustedes vayan, todo es absolutamente diferente. Por ejemplo, yo hice teatro en los años 70 en la Universidad de Arín. Y el viaje que tenía que hacer por tierra tenía que pasar por Mercaderes y la Unión. Y Mercaderes era una calle central de polvo, de bimbos, cerdos y mulas. Y asnos, eso era lo que uno se encontraba en un moridero que era Mercaderes, porque la gente pues tiene sus chacras y sus haciendas y sus fincas a las afueras. Así que cuando uno pasaba por Mercaderes, eso era un pueblo fantasma. Vayan ahora. Miren ahora lo que es Mercaderes. Y cualquiera. ¿No? Conocimos a Argelia hace poco. Y vean a Argelia. Y ya es una realidad distinta. Y es distinto eso, y es distinto los líderes políticos y las apetencias sociales. Y todo ha cambiado. Y lo digo porque yo llegué hace 20 años a Tunía y a Tunía a las 7 de la mañana uno encontraba a las mujeres andando en la camisola con que se acuestan o en la pijama con que se acuestan. Iban a comprar el pan y volvían. ¿Sí? Y no había mayor preocupación para nadie por esa forma de estar. Nadie tenía un plan de exhibición, digamos. Y vayan ahora. A las 7 de la mañana las muchachas están listas para una oferta social y sexual y de todo tipo a las 7 de la mañana. Y ese imaginario falso, pero también real, porque el dinero también circula por ahí, ha hecho que nuestras sociedades cambien y lo mismo ve uno en Popayán y lo ve a lo largo y ancho de la geografía de Colombia. Colombia es otra cosa. Y hay otros líderes, y hay otras economías, y hay otras organizaciones sociales, y hay otra moral. Y entonces, cuando yo leí, pues, el portafolio del grupo urbano, porque la invitación a mí primero fue personal y por correo me llegó y me pareció de entrada, como les digo, encontrarme con el arte humano para mí era gratificante. Pero cuando leo el portafolio, entonces me encuentro con una diáspora, si se quiere, de... con un sinnúmero de variables que están más allá del arte urbano, pero que, en cierta forma, quieren responder a toda esta complejidad social que tenemos ahora. y la complejidad social es que tenemos una sociedad, una ciudad, entre comillas, que demanda servicios culturales, una clase media que está apresada porque la nueva riqueza la tiró casi a la pobreza, está deseando un entretenimiento para esta presión de verse al fondo del abismo. Unas nuevas clases que exaltan sus valores, sus valores populares, digámoslo así, tradicionales, los que ellos tienen. ¿sí? Y por eso, en las canciones uno encuentra normal que un tipo cante y que a uno por unas piernas se vuelva un huevón. y a uno, a mi madre, pues una canción de esa le parecería el colmo de la grosería y que este país se está desbaratando, ¿sí? Y que este país ya no hay respeto de nada, eso piensa la gente ahora. Pero ese traqueto, si usted lo quiere llamar, o esa persona emergente, no ve en eso una contradicción moral, sino una exaltación de su lenguaje, de su manera de ser, lo que en el siglo XV se llamaría lo grotesco. Así lo llamó un potentado, digamos, de las artes, algún gurú de estos que hay también aquí, que era Vasari, que era el non plus ultra en el Renacimiento. Entonces, esa emergencia de las nuevas clases que pintaban en las calles, ¿sí? Que hacían murales y ya viene el proverbio de que que el papel es, que la muralla es el papel de la canalla. y entonces, hoy en día, ustedes ven que las viejas clases, sí, una manera de protestar contra esas manifestaciones, entre ellas incluida el arte urbano, es que están ensuciando la ciudad. Y es que, además, porque la ciudad no es el espacio público que uno piensa desde aquí puede ir votando corriente, sino que la sociedad es la acumulación de la propiedad privada. Y por lo tanto, la pared que está hacia la calle no hace parte del espacio público, sino que hace parte del espacio privado. y ahí viene el problema. Y todo este cambio que se está dando, entonces, pareciera que la organización del arte urbano que hace las convocatorias se estuviera enfrentando a esta amalgama de problemas. Y por eso, si ustedes revisan el portafolio, hay unos puntos muy claros que están ahí condensados y que le dicen a uno toda la enorme preocupación que tienen los compañeros por establecer nexos o que ellos mismos son originarios del arte urbano, ¿sí? las manifestaciones indígenas, la manifestación de las tradiciones populares, la lucha contra el academicismo, la lucha contra la vieja clase política, pero también la búsqueda de sensibilizar la nueva clase, se enfrentan al problema de la interacción y de los intercambios, el problema de los emprendimientos que llaman ahora y de la industria cultural, de la masificación, de la culturización del arte y se enfrentan a los problemas de los circuitos y cómo es, cómo entender ese asunto de cómo se han generado en todo occidente los festivales y cómo incluir a Popayán en esos circuitos que apenas, apenas, se está logrando Bogotá, ¿no? Y esporádicamente logra una o otra cosa que hacer Medellín, pero los circuitos de los festivales es un circuito bastante, digámoslo, donde se mueven enormes capitales y hay unos circuitos en América Latina, uno que pasa por México, Caracas, Río Sao Paulo y Buenos Aires, ese es un circuito, ¿sí? Y allí, si ustedes revisan toda la agenda cultural, pues son los grandes acontecimientos y hay un pequeño circuito que de vez en cuando algunos de esos eventos los recibe, como ustedes pueden ver que es Panamá, San José un poco, Bogotá, Quito, Santiago Eche. Y entonces, pues, para conocimiento y para pensar, si uno quiere ser un emprendedor cultural, que llaman ahora, pues obviamente tiene que preguntarse cuál es la capacidad financiera, digámoslo así, que tendría Popayán para estar inscrito en un determinado circuito o a qué circuito puede aspirar, ese es el asunto, y a qué circuito nacional o internacional y sobre todo también si hay un cambio en la caucanidad, qué clase de circuitos podrían hacerse en el Cauca, es decir, un circuito que podría ser Popayán, Santander, Bolívar, y en Amor, Bordo, Alves, y qué subcircuitos podría haber, es un problema complejo que los compañeros en el portafolio lo han puesto, pero que sobre el cual todavía no tenemos la suficiente, el suficiente diagnóstico, el suficiente estudio, la suficiente reflexión sobre ello. El primer punto del portafolio dice construcción de una esfera local del arte urbano, pero en esta afirmación hay una dualidad, hay una, es una palabra que además me gusta mucho, hay una anfibolia cultural, es decir, hay un equívoco cultural, porque en esta afirmación está incluido el arte urbano pensando en hacer una labor mesiánica cultural para la ciudad, ¿sí? Haciendo homólogo urbano y urbe, y por otra parte la moda del arte urbano, pero que está referida específicamente la noción de arte urbano al arte contestatario, al arte del espacio abierto, al espacio ilegal, a las tribus, a la gente que no está mirando que tiene un rechazo a la sociedad. Entonces, yo no le puedo plantear a los grupos underground, digámoslo así, que se planteen una una política para toda la ciudad cuando ellos están rechazando a la ciudad misma. Entonces, allí habría un contrasentido. Así que, construir una esfera local del arte urbano tiene sus bemoles. por ejemplo, a mí no me interesaría. El segundo punto del portafolio del grupo dice que involucrar a una serie de sectores emergentes, culturales y artísticos. Teatro, circo, música, danza, artes plásticas y visuales, literatura, diseño gráfico. Si ustedes miran la descripción no está descrito estrictamente el arte urbano sino que está descrito digámoslo las expresiones culturales. Pero allí digamos hay un hay una una red por debajo de nuevo tipo de expresión populares, tradicionales que están despuntando que uno lo ve. Pero para poder verlo y olerlo hay que meterse. hay que estar en los bares en las fondas en los cruces de camino en los asuntos de barriada o sea que la ciudad ya no es esta parte de la ciudad blanca porque los funcionarios culturales de Popayán se pierden después del molino los funcionarios culturales no conocen en general el Cauca después del molino les da vértigo les da culillo porque allá está gente que es muy peligrosa eso no se sabe qué le puede pasar a uno si va y no vuelve no conocen y cuando salen de aquí salen en un dron si y caen en un sitio burocrático y vuelven y salen del sitio burocrático y caen acá y traen uniforme por supuesto pero que conozcan la realidad cultural digamos la artística del Cauca no tienen ni mierda no tienen ni la más perdónenme la palabra ni la más mínima puta idea entonces estos aspectos hay que preguntarse seriamente cuáles son los sectores emergentes ahora hay una cosa muy importante que pasa en la universidad en la universidad hay dos universidades una universidad que es de la la que la gente desienta pues a gastar nalga sí a oír a un tipo echando babasa en la cátedra magistral y por otra parte los centenares de grupos y subgrupos que los estudiantes sí y otras personas conforman por todos los intersticios de la universidad para aprender absolutamente todo no lo bueno lo malo y lo feo y lo bonito etcétera y que allí se generan unas dinámicas y mientras nosotros no involucremos esa otra universidad con esa otra ciudad ahí no pasa nada así que aquí en esto que se habla de los sectores emergentes realmente no hay una caracterización exactamente de acuerdo a la ciudad de acuerdo a nosotros de acuerdo a nuestras realidades sociales el tercer punto del portafolio de la RAO es muy singular dice proponer políticas y proponer políticas públicas está sugiriendo que lo que vamos a hacer es conversar con el Estado consensuar con el Estado negociar con el Estado y hay que preguntarse cuál es el concepto de cultura y de arte que predomina en el Estado para poder proponer políticas públicas hay que saber qué piensa el otro lado pero y también tener muy claro qué es lo que yo pienso y hagan una revisión de la política pública cultural en la ciudad de Popayán haga una revisión digamos unos 25 años revisemos eso y se harán ustedes en cuenta ahora esto es una muestra esto es una muestra la mayoría de la banca están vueltas mierda todas si el sistema este sistema este sistema de luz pues es cacareco no aquí no hay ni una parrilla y esto que es uno de los escenarios alternativos el escenario del teatro municipal está dedicado para la clase para divertir y entretener a la clase media de la aristocracia es decir llevándoles pornografía camuflada digamos ¿no? eso es lo que uno ve en los avisos del teatro municipal en general hagan una revisión de la agenda del teatro municipal y verán que está la comedia cortesana ahí sentada había en estos días un título que me llamó la atención que era ¿cómo es? que yo te llamo que vos sabes que es para eso una cosa así era ¿no? y revisan toda la agenda del teatro municipal y es toda la comedia cortesana del chiste medio medio pornográfico medio vulgar medio erótico ahí como para para la clase media bien y dentro de esas políticas públicas hay que reconocer que las nuevas clases que hay una pugna en el pueblo y nosotros debemos saber digámoslo con qué sectores es que podemos estar y que nos es decir que nos beneficie porque esto es un problema de estrategia digamos de de fundraising ¿sí? como dirían los los de los estrategas de las ONGs culturales es un problema de fundraising es decir ¿cómo me voy a sentar allí en ese en esos lugares cuando hay una pugna muy fuerte hoy en día? y los viejos sectores están reclamando que la cultura sí sirva para mantener los valores tradicionales y los viejos y los nuevos sectores están pidiendo están haciendo profundos cambios en los comportamientos culturales el espectáculo mayor que tenemos ahora como pasó en el renacimiento como pasó en el segundo en el siglo segundo de nuestra era como pasó en la época de Constantino para no ir pues tan para no esparramarme sí es que el primer espectáculo es el espectáculo del público y cuando ustedes van a un concierto cuando a lo que sea a una a un matrimonio a un funeral a a una repichinga o a un qué se diría a un cóndor rifao para decirlo de la manera más pedestre sí el espectáculo no es ni el condón ni el muerto ni la pareja ni ni nada de eso por el estilo sino el público cómo va vestido cómo se presenta con quién va con quién no va las alhajas y los detalles que forman contrario a lo que había antes en que era el actor o era el conferenciante que está aquí sentado que es una persona muy importante a la cual hay que dirigir todas las miradas ahora la mirada del público es heterogénea no es una mirada hermenéutica digámoslo sino una mirada heterogénea entonces mira al vecino al lado está pendiente quién entra quién sale etc el espectáculo es el público y eso lo ha introducido en las nuevas clases ¿por qué? porque está primando la ostentación y la exhibición de la riqueza pues si nadie sabe que tengo plata tengo que mostrar que yo tengo plata eso es evidente y entonces pues todo el mundo se monta en ese paseo hasta la más pobre compra cualquier chuchería que le permita hacer algún tipo de exhibicionismo y esa es la sociedad que tenemos mientras el arrao no se pregunte a qué sector y si cómo entonces puede ser que nos digan no hay que defender las buenas y sanas costumbres y los valores tradicionales si los valores tradicionales ya murieron eso no tiene vuelta de hoja y eso no tiene reversa vendrán otros valores sí y llevará un tiempo esta esta caldera primigenia pero ahora estamos en la caldera ya voy a terminar y los compañeros del arrao se plantean sí que tenemos que reutilizar espacios etcétera ellos lo dicen así reutilización de espacios públicos nuevos espacios garantía de calidad y acceso incluyente muy complejo toda esa afirmación pero si dijéramos la reutilización de los espacios nosotros tenemos que decir si el arte urbano contestatario si lo que están haciendo las nuevas clases si lo que están demandando las viejas clases cabe en los escenarios que había es decir sería reconfortable para nosotros en las nuevas maneras que concebimos de relacionarnos con la creación artística que uno en los espacios informales cabe en el orfeón ese es el espacio para eso o en ese espacio se muere yo yo cada vez que me dicen que vaya el orfeón se me revuelve el hígado y digo no ese no es mi espacio no crea la relación que yo quiero con el público y tampoco el público quiere eso y yo lo veo en las reuniones campestras que hace la gente de la ciudad lo veo en los espacios abiertos que la gente utiliza veo como la gente crea una una espacialidad y esa espacialidad tiene que tener una estructura una estructura arquitectónica una estructura espacial urbana que no corresponde a lo que existe hoy en día bien es que el asunto del espacio de lo áptico es un problema en cierta manera complejo para nuestra mente no hay espacio vacío lo que nosotros concebimos como espacio cultural está lleno como diría Platón está lleno de múltiples interpretaciones y si está lleno de múltiples interpretaciones quiere decir que hay múltiples tensiones que están obrando allí así que crear el nuevo espacio del arte urbano significa una lucha porque además ni siquiera está definido pero la gente sí sabe qué no quiere puede que no sepa qué queremos en totalidad pero sí sabemos qué no queremos nosotros quisiéramos que nuestra vida por lo que está pasando en las clases emergentes si tengamos otras posibilidades de existencia y otras posibilidades de relaciones y otras posibilidades ápticas y otras posibilidades afectivas y otro tipo de núcleos y otro tipo de relaciones no sabemos qué exactamente puede ser pero lo que sí sabemos es que no queremos el pasado y ese es el reto fundamental a los compañeros del arte urbano y si en algo he contribuido bien y si no la cagué y punto y me voy si alguien quiere intervenir o algo o opinar por favor aquí está este man se me toca sí